Vamos a escuchar parte de lo que se vio acá desde el Palacio de Miraflores. ¡Vamos a la disumación! ¡Vamos a las calles! ¡Es el pueblo nuevo! ¡Es el pueblo del Comandante Hugo Chávez! ¡Hoy como duro, hoy en Miraflores! ¡Vamos a oír al presidente de la Asamblea Nacional! ¡Jorge Rodríguez! ¡Hoy, bajo este sol incandescente, el pueblo de Caracas, toda Venezuela y el mundo entero ha visto cómo es que se van para la calle los chavistas! ¡Como es que ocupa en cada rincón de los cuatro puntos cardinales de la patria para celebrar la libertad del pueblo, para celebrar la rebelión cívico-militar que acabó con el dictador Marcos Pérez Jiménez, y para condenar y gritar al viento en contra de las sanciones criminales, en contra del bloqueo de un imperialismo feroz, asesino, que ha hecho todo lo posible para doblegar a este pueblo. Esta marcha comprueba, no solamente que no lo lograron, comprueba que la fuerza de este pueblo y relento está más altiva que nunca, está más combativa que nunca, y está más unida que nunca al conductor de victoria, al líder que navegó en el mar proceloso de la agresión hasta conseguir que este pueblo sellara la victoria política. Hoy es un día histórico, no solamente porque conmemoremos el 23 de enero de 1958, hoy es un día histórico porque aquí se... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Colmaron y se repletaron las principales avenidas de esta ciudad capital y de todos los estados del país! ¡Que con profundo orgullo vengo aquí a presentarles al líder de la Revolución Venezolana! ¡Vengo aquí a presentarles al hijo obrero de Chávez! ¡Vengo aquí a presentarles al victorioso conductor de combates permanentes! ¡Vengo a presentar al presidente de Venezuela, a nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro Moro! ¡Vengo aquí a presentarles al líder de la Revolución Venezolana! ¡Vengo aquí a presentarles! ¡Aplausos! 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 ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Aplausos! ¡Que viva la juventud hermosa de Venezuela! ¡Que viva la unión de América Latina y el Caribe! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la juventud hermosa de Venezuela! ¡Que viva la clase obrera de la patria! Mi saludo a todo el pueblo. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Y saludo hoy, 23 de enero del año 2023, al pueblo de Venezuela, a lo largo y ancho del país, de norte a sur, de este a oeste. Tremenda demostración de fuerza popular que ha habido en las calles de todas las capitales de Venezuela. ¡Felicito al pueblo consciente! ¡Patriota! Imágenes maravillosas de Varinas, Trujillo, portuguesa, Apure, Carabobo, Bolívar, Amazonas del Tamacuro. La Guaira. Y aquí en Caracas, un río crecido, un pueblo desbordado en las calles de amor, de patriotismo. La derecha provocó al pueblo por las redes sociales. Hicieron ver como que hoy, 23 de enero, volvió a las guarimbas. Hicieron ver por las redes sociales como que hoy, 23 de enero, arrancaba otra vez una espiral de violencia. provocaron al pueblo, y el pueblo les respondió en la calle, en paz, movilizado por millones. Puedo decir, perfectamente a esta hora, siendo las 4 y 5 de la tarde, del 23 de enero, del año 2023, que Venezuela toda, está en paz, está unida, y la victoria nos pertenece al pueblo movilizado y bolivariano. La victoria nos pertenece. Una vez más, una vez más, una vez más, la victoria nos pertenece. La victoria de la paz, de la esperanza renovada, la victoria de los sueños grandes. Me incorporé en la plaza Oliar y en la marcha. Me incorporé a abrazar a todo el que podía abrazar. Porque nosotros venimos de las calles. Nosotros venimos del pueblo. Y yo estoy aquí para ustedes, solo y única y exclusivamente, por la fuerza del pueblo. Por el poder popular. Caminamos, nos abrazamos, nos empujamos, nos besamos. Dejen los celos, ¿vale? Un besito en el cachete, ¿vale? Ah, Silita. En el cachete. ¡Bailamos con el pueblo! Bailamos en alegría. Por la esperanza renovada. Ustedes recuerdan que nadie olvide lo que hemos vivido y lo que hemos pasado. Alerta, pueblo, oído. Ustedes recuerdan un día como hoy, con un sol como hoy, el 23 de enero del año 2019. ¿Lo recuerdan? Cuando el imperialismo norteamericano y Donald Trump pretendió imponer a un pelele, a un vendepatria, como supuesto presidente interino de Venezuela. Fue un 23 de enero del año 2019. Y aquí mismo, en este balcón, el balcón de Chávez, el balcón del pueblo, le dije, nosotros vamos a derrotar este golpe de Estado del imperialismo. ¿Se lo dije o no se lo dije? ¡Sí! Y vamos a ver, les preparé un video para que todos recordemos la verdad de lo que fue ese intento de golpe de Estado y podamos valorar la victoria aplastante que pulverizó a la derecha guaidocista en Venezuela. ¡Sí! ¡Adelante, video! Lo denuncié, lo hemos denunciado y lo ratifico hoy. El gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. Pretenden elegir y designar al presidente de Venezuela por vías transconstitucionales. Los que me acusan de dictador son los que pretenden ahora imponer un carmonazo. Aquí va a prevalecer es la voluntad del pueblo, la soberanía nacional y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela por encima de cualquier intento golpista, por encima de cualquier complot o conspiración. Hace un año estuvimos aquí, ¿ustedes recuerdan? Y hace un año nos vimos las caras aquí, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dije yo? Les dije, nos vemos en el 2020 victorioso, en ofensiva, y aquí estamos, 2020, victorioso, junto al pueblo, en el balcón del pueblo, y en las calles de Caracas. Y los gringos salieron al mundo a decir, esto va a ser rápido y fácil, fácil y rápido. Es que no cuentan con el pueblo, es que no cuentan con la unión cívico-militar, es que no cuentan con los hijos de Chávez. Le vamos a dar una lección al mundo, les dije. 23 de enero del año 2019, el mundo quedó atónito cuando en Venezuela en una plaza pública un títere del gobierno imperialista y supremacista de Donald Trump se autoproclamaba presidente interino. Ese día el pueblo bolivariano, mayoritario, revolucionario, con su amor salió a las calles por miles. ¡Se los dije! ¡Y lo cumplí! ¡Triunfamos al golpismo! ¡Le ganamos la pelea a Donald Trump! ¡Victoria! ¡Victoria! Hace tres años se pretendió una jugada para imponerle a Venezuela un títere y yo digo tres años después ¿dónde está el títere de Donald Trump? ¿Dónde está el títere del imperialismo? Y digo también ¿dónde está el pueblo de Venezuela? El pueblo está en Vino Flores, está en el poder político. ¡Historia viva! ¡Historia viva! Aunque las agencias de noticias pretendan ignorar al pueblo mayoritario y bolivariano, aunque las agencias de noticias y los canales internacionales no transmitan la verdad de las calles en Venezuela y la fuerza mayoritaria del pueblo, nosotros seguimos aquí perseverantes, consecuentes, más unidos que nunca, movilizados, de pie y victoriosos siempre el pueblo bolivariano. ¿Y dónde está toda la maldad que le han hecho al pueblo? 2019, intento de golpe, 2019, golpe eléctrico, ¿se acuerdan? 2019, bloqueo y sanciones. ¿Y dónde están los guarimberos que nos iban a tumbar? ¿Y dónde están los guarimberos que nos iban a tumbar? Están hechos, hechos polvo cómico, están hechos, están hechos con el Guaidó, el bobolongo mayor, el bobolongo, está hecho polvo cómico. ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! Por eso el 23 de enero, como decía el compañero Jorge Rodríguez, no sólo es para conmemorar los 65 años de aquel despertar histórico de aquella rebelión cívico-militar del pueblo contra la última dictadura militar, 65 años de la esperanza y la victoria del pueblo, sino cada 23 de enero a partir de hoy, será para conmemorar la victoria del pueblo de Venezuela contra el imperialismo yanqui y su golpe de estado derrotado. Y hoy el pueblo ha marchado por una causa justa y yo los llamo a ustedes a mantenerse movilizados permanentemente a lograr la unión de toda la nación venezolana contra las sanciones criminales que torturan el cuerpo económico y social de Venezuela, contra el bloqueo criminal y la persecución contra nuestra patria. Ahora vamos por ello, vamos por las sanciones, vamos por el bloqueo y tenemos un solo destino, el pueblo en la calle conquistando la victoria contra las sanciones, contra el bloqueo. El pueblo consciente, maravillosamente consciente, los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, los campesinos, los campesinos, los pescadores, la mujer patriota, los pueblos indígenas, maravillosamente consciente y este año, este año tiene que ser un año de esfuerzo, de renacimiento nacional, con perseverancia. Aquí las traje. Las siete líneas estratégicas para la victoria del año 2023. La línea de la consolidación del crecimiento económico con igualdad, un nuevo modelo económico creador de riquezas, de bienes, de servicios. En segundo lugar, expandir la protección social. Y a los trabajadores y trabajadoras les digo, en enero arranqué un plan que va a ir escalando y creciendo de protección de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras para febrero, marzo, abril y los meses por venir. Revisado y adaptado a las circunstancias económicas. En tercer lugar, ampliar el poder popular. ¿Quiénes de ustedes son líderes o lideresas de consejos comunales? Vamos a fortalecer aún más y transferir poder al poder popular. En cuarto lugar, consolidar la seguridad de la nación. En quinto lugar, consolidar y expandir el uno por diez del buen gobierno y las bricomiles. En sexto lugar, avanzar en la independencia integral de la patria y la descolonización de Venezuela. Hoy demostramos que estamos avanzando. Tenemos un pueblo que sustenta nuestra independencia nacional y el proceso de descolonización total de nuestra patria. Y en séptimo lugar, consolidar la patria grande. Por eso desde aquí envío un saludo de unión y de liberación a los pueblos de la CELAT que se van a reunir en Argentina. Hoy, el presidente Lula da Silva y el presidente Alberto Fernández anunciaron que van a dar pasos para la creación de una moneda común de Sudamérica. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. ¡Independencia! 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 ¡Unión y liberación de América Latina y del Caribe! Son muchas cosas que tenemos que hacer en adelante. Yo quiero felicitar una vez más en cadena nacional de radio y televisión a todo nuestro pueblo por la demostración que han dado hoy en las calles. Y hoy hemos demostrado una vez más que somos mayoría, que somos alegría, que somos los hijos de Hugo Chávez Fría. ¡El pueblo! Y bajo el grito del pueblo unido, yo digo que viva la patria, que viva el pueblo, hasta la victoria siempre. Venceremos, venceremos. Muchas gracias, camarada. Muchas gracias. ¡Gracias! La oposición venezolana que volvía a las Guarimbas, pero ¿qué se encontraron en las calles? El pueblo respondió a las calles movilizado por millones en defensa de la revolución bolivariana y en apoyo irrestricto al presidente constitucional Nicolás Maduro. Así es, Graia. También manifestaba que hoy se celebra el despertar histórico contra la dictadura militar. Llamó a la movilización y a mantener la unión nacional contra las sanciones económicas y la persecución con nuestra patria. Tenemos un solo destino y es el pueblo en la calle. Este es el año del esfuerzo del renacimiento nacional, con las siete líneas estratégicas para un nuevo modelo económico creador para expandir la protección social. Ha adelantado que ha arrancado un plan para la protección del ingreso de los trabajadores, revisado y adaptado a las circunstancias económicas, Graia. Sí, también precisaba el jefe de Estado venezolano, aunque las agencias de noticias internacionales ignoren al pueblo, aunque no transmitan la verdad. Seguimos acá, más unidos, más movilizados, de pie en resistencia y victoriosos. Ha izado el jefe de Estado venezolano a este pueblo que ha salido a las calles de todo el territorio nacional a permanecer en movilización, así como también alerta permanente. También ha saludado la unión de los pueblos en la cumbre que se realizará en Buenos Aires, Argentina, la cumbre de la CELAC. Ha enviado un saludo, ha indicado también que Venezuela está preparada y apoya la iniciativa para crear una moneda latinoamericana. Ha dicho que ha felicitado al pueblo venezolano por la demostración el día de hoy, no solo acá en la ciudad de Caracas, sino también en las distintas capitales de nuestro país. Y en ese momento es amenizado el Palacio de Miraflores con el Grupo Madera, un pueblo que le ha agradecido al presidente Nicolás Maduro Moros por la protección social que le ha brindado en respuesta a las medidas coercitivas unilaterales. Así es, Eini, también el presidente constitucional Nicolás Maduro puntualizó a partir de hoy, cada 23 de enero vamos a conmemorar la victoria del pueblo venezolano y la derrota del imperialismo. Los llamo a mantenerse en movilización permanente. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos.